Hola de nueva cuenta, mi nombre es Antonio León, esto es Librear a un Click. Iniciamos el mes de abril con literatura, y en este caso literatura infantil, con la escritora mexicana Carmen Villoro, que nos dice de qué material están hechas las pesadillas. Ella es una escritora mexicana que se ha movido en varios géneros. Ella ha escrito poesía, ha escrito ensayo, y bueno, ahora como escritora dedicada a los más chicos, nos trae este libro, titulado Amarina y el viejo pesadilla, y que esperamos que les guste y lo puedan disfrutar en este tiempo de vacaciones. Amarina era pequeña, como todos los duendes, un poco más pequeña que un frijol, su cuerpo era suave y esponjoso. Cualquier niño podría tomarla ante las yemas de sus dedos y aplastarla despacio, sin que le doliera. Amarina tenía una voz especial, no era aguda como el sonido de los carritos de camote o los regaños de mamá. Su voz tenía el sonido de una campana. Además, decía cosas para los niños y salía de ante los juguetes. Mariana encontró a Amarina en el cajón del buró, entre los broches del pelo. Primero creyó que se trataba de un juguete que alguna de sus amigas había olvidado, pero al ser tocada, Amarina sintió cosquillitas y comenzó a moverse y a reír. Entonces, el cajón y luego el cuarto se llenaron de una alegre melodía. Este es el inicio de Amarina y el viejo pesadilla, el libro de Carmen Villoro, que ustedes pueden encontrar en la propia página de esta escritora, y que yo les recomiendo para iniciar de la mejor manera este mes de abril, dedicado a los más pequeños lectores. Mi nombre es Antonio León y les digo hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!